Me dejo una yegua blanca, ay, 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 mi gente bonita, qué tal, cómo están, espero que por acá todos son muy bien, feliz navidad para todos, les hago llegar un abrazo cargado de todo mi cariño, espero hayan tenido una excelente noche buena y hayan podido compartir con los familiares, con los amigos, con esos seres queridos y si algunos de estos familiares y seres queridos están distantes, espero que se hayan podido conectar con ellos a través de las diferentes plataformas digitales. Hoy les traigo un maquillaje para este fin de año porque se acerca la noche de fin de año y además vamos a recibir el 2022 pidiéndole a Dios por supuesto que nos dé salud, prosperidad y que sea un año lleno de abundancia y de cosas buenas y positivas para el mundo entero, vamos a visualizar esa energía bonita en el mundo entero. Bueno, hoy les quiero enseñar cómo realizarse este maquillaje, lo pueden ver muy elaborado pero realmente no, es un maquillaje muy fácil de realizar, de hecho solamente vamos a necesitar una paleta de maquillaje en colores tierra, esta tiene además negro, esta es perfecta para este maquillaje, por acá se los voy a mostrar un poquito, de igual manera vamos a ir viendo el paso a paso. Pero antes de comenzar los quiero invitar a suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho, también darle like a este video, darle a la campanita, dejarme sus comentarios aquí abajo y también en mis redes sociales donde siempre comparto con ustedes buen contenido, buenos tips y recomendaciones. Dicho esto señores, vamos a comenzar este maquillaje wow donde además le vamos a agregar estos labios rojos que es el color de la navidad y el color del amor, entonces comenzamos. Para comenzar entonces a realizarnos este maquillaje lo primero es ambientar, vamos a poner música de navidad, un poquito de gaita por favor y vamos a preparar la piel, recuerden que siempre les comento que es indispensable lavarse muy bien el rostro, luego colocarse crema hidratante, protector solar y procedemos entonces a colocar la base, yo voy a colocarme el protector solar. ¡Gracias! 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 Y fíjense que tienen colores mate y también colores brillantes, todos en la paleta de colores tierras que es perfecto para esta navidad. Hoy vamos a utilizar dorado y vamos a combinar con alguno de estos colores marroncitos y va a ser perfecto entonces para ese maquillaje. Entonces si ustedes tienen una paleta que tenga estos colores, pues perfecto, dorado y marrones. Dorados y marrones son los colores que vamos a utilizar Entonces comenzamos Lo primero que vamos a hacer Es tomar un pincel que sea plano Para trabajar lo que es Nuestro párpado Entonces vamos a agarrar un poquito Ven que aquí me quedó un poquito de base O de corrector Entonces lo voy a difuminar muy bien Y voy a tomar el color dorado Voy a utilizar este dorado espectacular El hecho de que me haya quedado un poco de corrector es perfecto Porque esto va a ayudar a que la base En este caso la sombra se fije mejor Entonces si no les cayó un poquito de corrector O de base allí Lo que van a hacer es colocarse un poquitico Listo esto por acá Lo pueden observar Entonces voy a utilizar un pincel Que tiene un poquito más de profundidad Para hacer la profundidad de la cuenca Y les dije que iba a utilizar un marroncito Entonces me voy por este tono más oscurito Es un chin que vamos a tomar ¿Ok? Por aquí estoy La cuenca es fácil Abren el ojo Y es justamente Marcando esta cuenca ¿Ok? Yo la tengo súper marcada Ahí la pueden ver Entonces Me voy a dejar llevar por Este ángulo Voy chequeando para que ambos ojitos queden iguales Lo subo un poquito más Un poquito más Y así es Ahora voy a buscar otro pincel Que en este caso Si no tienen este pincel Pueden utilizar un hisopo Muy bien Muy bien Entonces voy a tomar del mismo marroncito Para la parte inferior Se dieron cuenta Que me dejé un poco de polvo suelto Y es sencillamente Para luego de maquillarme los ojos Poder barrer Porque siempre Al utilizar sombras Cae un poco Entonces la idea es que no se manche el maquillaje Voy a utilizar un poco del mismo marron En este caso Con este pincel Como les dije Pueden utilizar un hisopo Si no lo tienen Y esto va a ser Para aplicarlo Sobre la línea De nuestras pestañas Inferiores Siempre un poco más acá Y luego difumino Lo uno un poco acá Con el que ya colocamos En el párpado superior Y así va quedando Miren que guau el efecto Así va quedando este maquillaje Lo pueden dejar así Y luego colocan bastante Máscara de pestañas Yo en este caso Tengo mis pestañas Hechas por Paola Entonces creo que Facilita muchísimo más El trabajo del maquillaje Esto ya prácticamente está listo Pero si le quieren colocar Esa línea negra El delineado negro Para hacerle la colita de gato Pues lo pueden hacer Yo siempre utilizo Este lápiz delineador Que a mí me encanta Porque es una especie De plumón Y es perfecto para delinear O si no lo tienen No se preocupen Porque pueden utilizar De la misma paleta Las hombros oscuras Y pueden utilizar El mismo pincel Si no tienen el pincel Recuerden que pueden utilizar Un hisopo En este caso Van a tomar un poquito Entonces de este negro Y lo van a aplicar De manera muy cuidadosa Sobre el párpado Por la orilla De las pestañas ¿Ok? Por acá Ahora voy a utilizar El propio pincel chato Que utilizamos Para colocar La sombra dorada Lo vamos a utilizar En este momento Y vamos a utilizar También otra de las sombras En este caso Este color Un poquito metalizado Para colocar Un toque de luz Sobre O debajo De nuestras cejas Y ahora sí Vamos a proceder A barrer Porque esto está Prácticamente listo Es un maquillaje Súper fácil de realizar Y perfecto Para esta noche buena ¿Ves? Solamente limpiamos acá Y esto queda perfecta La piel No queda nada manchada En la parte superior No me coloco Máscara de pestañas Porque tengo pestañas Semi permanentes Entonces lo que sí Voy a hacer Es peinarlas Si necesitan colocarse Pestañas Pueden buscar Uno de los videos Anteriores en mi canal Y aquí van a encontrar Entonces cómo pegarse Unas pestañas corretas Para realizar el contorno Pueden utilizar también La misma paleta De estos tonos Utilizan una brocha Que sea un poquito Más profunda Y agarramos por ejemplo Este marroncito ¿Ok? Y vamos a hacer el contorno Siempre va a ser como Desde la sien Hacia el pómulo ¿Ok? Podemos colocar Un poco también De esta aquí Para perfeccionar Un poco La forma de nuestro rostro Y yo siempre Me coloco un poco acá Porque yo soy De rostro cuadradito Entonces aquí me funciona ¿Ok? El secreto de la nariz Que siempre me han preguntado Chicas Utilizamos la misma paleta Nos vamos con estos tonos Marroncitos Vamos a utilizar en este caso Así este mismo Para perfilar un poquito La nariz Desde el inicio De nuestras cejas Hasta la puntita De nuestras cositas nasales Vamos a colocar Una pequeña sombrita De manera sutil Ahí se ve Y así logramos el truco De que la nariz Se nos vea perfilada Y puede ser un poco acá Para subir la punta Y tipo Heidi En los pómulos Tiquiti y arrastro Tiquiti y arrastro Y eso es todo Ahora nos vamos A los labios Labios rojos 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 Tengo este labial De Salome Makeup Que realmente me encanta Y es súper práctico Además te ayuda muchísimo Yo no voy a delinear Me voy directamente Con el labial Porque queremos hacer Un maquillaje rápido Que sea práctico Y así lo podemos lograr Marco primero el corazón El labial me ayuda Porque miren la formita Ahora me voy por toda la orillita ¡Vualá! Este maquillaje está listo Pero le vamos a colocar Un toque de brillo Un poco de iluminador Para darle ese toque Bastante glam Para este fin de año Así que vamos a utilizar La misma paleta de sombras Aunque ustedes no lo creen Y vamos a utilizar dos pinceles En este caso Comenzamos con uno chato Y vamos a utilizar Esta sombra Colocamos un poco En el labial Este es un color dorado claro También vamos a colocar Un poco Sobre nuestras cejitas O en la parte inferior De nuestras cejitas Ahí se ve ¿Ok? Y con el otro pincel Vamos a colocar Un poco del mismo tono Para iluminar La zona T Es un toquecito Nada más Un poquito en la nariz A mí me gusta Un poquito en el mentón Y aquí le agregamos un poco En las mejillas Es un toquecito Nada más Para iluminar un poco Esta zona Y que este maquillaje Se vea Muy guau Ya estamos listos Entonces para recibir El 2022 Espero que les haya gustado Este maquillaje Y si lo realizan Por favor también chicas Les invito a compartirlo Conmigo a través de las redes sociales Arroba estilo en maria Utilizando la etiqueta Ama maquillaje fin de año Para yo poder entonces Ver qué bellas quedan Para recibir el 2022 Espero les haya gustado Este video Como siempre los invito A suscribirse a mi canal Si todavía no lo han hecho A darle like A este video También a darle a la campanita Para activar las notificaciones Me pueden dejar Sus comentarios Aquí abajo Y también En mis redes sociales Y no me quiero despedir Sin antes Agradecerles Por acompañarme siempre En cada uno de los videos Y contenido que comparto Con ustedes A través de esta plataforma Gracias por estar conmigo En este 2021 Espero que el 2022 Sigamos ahí siempre juntitos Espero también Traerles más contenido Por eso les invito A dejarme todas sus sugerencias También de que quieren ver Próximamente En estilo Anne Marie Y deseo de todo corazón Que el 2022 Sea un año próspero Lleno de salud Lleno de bendiciones De prosperidad De puras cosas buenas Y positivas Para el mundo entero Así que todas esas energías Se concentren En nuestro universo O las energías De nuestro universo Se concentren En el mundo entero Para que todas las personas Puedan disfrutar Además de esta Noche de fin de año En compañía de la familia De los amigos De los seres queridos Y que el 2022 Tengan primordialmente salud Diosito Es lo que te pedimos Los quiero muchísimo Feliz año 2022 Y nos vemos muy pronto Los quiero mucho Mucho Chao Y nos vemos查 Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!